Nos trasladamos al departamento de Huehuetenango porque una colisión entre dos motociclistas dejó como saldo a una mujer fallecida. Ya nuestro equipo periodístico se desplazó al lugar para darnos todos los detalles. La colisión entre dos motocicletas ha dejado como resultado una mujer fallecida identificada como Blanca Estela Cuyuch de 26 años. La fémina había salido de su trabajo minutos antes ya que laboraba en el mercado provisional de la zona 8 ubicado en el estadio Caibil Balam. Ella se dedicaba a la venta de ropa y pues perdió la vida en este accidente. El incidente se registró específicamente en la calle principal de la zona 4 de la cabecera departamental de Huehuetenango. Algunos de sus compañeros de trabajo esto expresaron. Nos hemos enterado lamentablemente, verdad, una compañera de comercio informal y ahora ubicada en el Caibil Balam. Sabemos que falleció por un accidente que sucedió aquí en esta calle. Tristemente nos despedimos aproximadamente hora y media, una hora será que nos despedimos del comercio y lamentable nota, verdad, de que ella ha fallecido. ¿A qué se dedicaba ella? Ella era comerciante, vendedora de ropa. El accidente ha dejado como saldo también un hombre herido, el cual ha sido trasladado por los bomberos voluntarios de la 17 compañía hacia el hospital regional de la cabecera departamental de Huehuetenango. Según algunos vecinos que pudieron observar el incidente, pues la mujer salió de una calle de terracería cuando pues el piloto de la motocicleta al parecer estaba en estado de ebriedad y la impactó, lo cual le ocasionó que perdiera la vida instantáneamente. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez en cámara, Yulisa Gutiérrez.